LANGSCAPE LANGSCAPE en su primera iteración fue producida en el 2019 durante la residencia de arte 100 West en Corsicana, Texas. Mi propósito en la residencia fue construir una pieza de instalación inmersiva que sea específica al lugar, en este caso la residencia, y también específica al estado donde estaba siendo producida y presentada. Siendo que Texas es el estado con más centros de detención en los Estados Unidos y que también limita con México en la frontera sur, fue muy apropiado de continuar con la temática sobre desplazamiento y migración, con el cual ya he venido trabajando desde hace algunos años. La instalación ocupó una gran habitación en la residencia de 100 West, la cual alguna vez fue utilizada por los Odd Fellows para rituales secretos y performances, incluyendo recreaciones de historias del Antiguo Testamento y también elaborados simulacros de peregrinaje representando metafóricamente el paso triunfal de los miembros de la fraternidad en la travesía de la vida. Tomando todos estos elementos como simbolismos y conceptos como el loop de video y con esto la repetición de la historia, empecé a crear esta obra que se enfoca en el constante cambiar de un paisaje animado y la dificultad de la travesía de esta caravana de desplazados, inmigrantes, los cuales están escapando de sus propias tierras, tal vez en busca de seguridad y oportunidad en otras. Estos personajes que deambulan al otro lado del cerco, que está hecho de alambre de púas, son inespecíficos y anónimos por lo absurdo de sus ropajes, las máscaras también que llevan y el modo de caminar. El motivo es representar a nadie y a todos a la vez. De esa manera la obra se vuelve global para hablar sobre las repetidas situaciones de desplazamiento en el mundo. La segunda iteración de la obra fue una adaptación comisionada para el Bass Museum Walgreens Windows Space en Miami Beach. Esta adaptación convirtió a la obra en una especie de mural de instalación, en la cual los personajes, en vez de ser presentados en video, fueron impresos en papel y pegados en las paredes pintadas de dos colores sólidos. En este caso fue amarillo y azul. Estos dos colores representan lo vasto de aquellos paisajes en los que estos migrantes viajan. En el caso del amarillo sería un desierto extremadamente soleado y el azul representa el mar en el cual están ligados las historias de migración local en el sur de la Florida. Por último tenemos Landscape Paintings, la cual consiste en una colección de diez composiciones a gran escala, compuestas de pintura acrílica de pared sobre lienzo y también con impresiones digitales que son adheridas con ingrudo. El título de la obra es un juego de palabras que se toma de la historia del arte y que contradice el concepto básico de la pintura paisajística y su formato horizontal. No solo para llevar la contraria, sino para abrir un cuestionamiento a lo tradicional y lo formal del medio. En este caso presento un formato vertical que está más ligado al retrato, el retrato de estos personajes en el acto de escape. Ya que la mayoría de mi trabajo es en instalación, es muy importante en mi proceso la consideración del espacio, los elementos y el simbolismo que este contiene para la producción y presentación de cualquier obra. Considerando la formalidad de la pared blanca y la institucionalidad de la galería, fue muy apropiado como base usar un medio formal como es la pintura para la presentación de esta colección. En esta muestra las piezas fueron fabricadas específicamente para el espacio, considerando las dimensiones de las paredes y el hecho de que tenga forma de un gran pasillo y también la salida de emergencia en una de las esquinas de la galería. Todos estos elementos dictaminaron el tamaño de las pinturas, la instalación de estas, el cerco de alambre de púas y también la dirección hacia donde estos personajes intentan escapar. A través de un cerco de alambre de púas se crea esta segregación y división del espacio, el espacio de ellos y el espacio de nosotros. Esta división también es acentuada por lo acromático de la naturaleza de estos personajes, como también sus grandes estaturas. Ellos son los diferentes, ellos son los extranjeros, los que están del otro lado. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.